Gracias a los participantes, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a iniciar un nuevo video tutorial en referencia al módulo Microsoft Office Excel y el tema en referencia es el capítulo 9 en base al uso y gestión de las funciones lógicas. Bien, como siempre vamos a compartir nuestra pantalla y de esa manera ahondar con más detalle en referencia a este capítulo. Bien, este tema de funciones lógicas nos permite interactuar en base a lo que debemos interactuar de conocimiento en referencia a este tema. Como siempre vamos a hacer nuestra presentación y el módulo en competencias del cual estamos aprendiendo es Microsoft Office Excel capítulo 9, uso y gestión de las funciones lógicas. ¿Qué es una función lógica, profesor? Una función lógica tiene que determinar aquellas condiciones o criterios establecidos al momento de la resolución de un problema o ejercicio que se nos pueda presentar. Bien, vayamos a contenido temático en base a las definiciones de estas funciones correspondientes. Voy a acercar la lista de la hoja de cálculo y aquí tenemos unas cuestiones de definiciones o conceptualizaciones que creo conveniente darles como alcance. Las funciones lógicas, que es una función lógica, son aquellas que permiten evaluar una expresión y dependiendo de su valor realiza una opción o procedimiento. Entre las funciones lógicas que creo conveniente darles como material de apoyo a través de este videotutorial, tenemos la función sí. ¿Qué es la función sí en Excel, profesor? Es una función que permite evaluar una expresión. Si la expresión es verdadera, devuelve un valor. Y si es falsa, también devuelve otro valor en lo que respecta a contenidos de valores lógicos. Su sintaxis es igual, nombre de función sí, y dentro de sus parámetros o argumentos tenemos prueba lógica, coma, punto y coma, valor si es verdadero, coma, punto y coma, valor si es falso, y cerramos el paréntesis del argumento correspondiente. La función y, esta función devuelve el valor verdadero, si todos los argumentos tienen el valor verdadero. Devuelve el valor falso, si al menos uno de los argumentos tiene un valor falso. Vuelvo a repetir. La función y, es una función que devuelve el valor verdadero, si todos los argumentos tienen el mismo valor verdadero. Devuelverá un valor falso, si ésta cumple, o alguno de los argumentos que tenga un valor falso. Su sintaxis es igual, nombre de función y, y dentro de sus parámetros tenemos, valor lógico uno, coma, punto y coma, valor lógico dos, coma, punto y coma, y cerramos el paréntesis del argumento. Puede tener n valores lógicos. La función o. Esta función devuelve el valor verdadero, si alguno de los argumentos tiene el valor verdadero. Devuelverá el valor falso, si todos los argumentos tienen el valor falso. Vuelvo a repetir. La función o. La función o. Devuelve el valor verdadero. Devuelve el valor verdadero. Si uno de los argumentos, si uno de los argumentos, si uno de los argumentos tiene el valor verdadero. Devuelverá el valor falso, si todos los argumentos tienen el valor falso. A diferencia de la función i y la función o, se difiere en que la función i, vuelvo a reiterar, devuelve el valor verdadero si todos los argumentos cumplen ese criterio. Y también, si alguno de ellos cumple un valor falso, es porque el criterio también cumple el valor falso. Entonces, la sintaxis de la función o, es igual o, como nombre de función, y dentro del paréntesis, o de su argumento, o parámetros, tenemos valor lógico 1, coma, punto y coma, valor lógico 2, coma, punto y coma, y cerramos el paréntesis del argumento. De estas funciones lógicas vamos a tratar en la parte práctica. Como una manera de entender los principios básicos, ya que este módulo es básico, de cómo emplear dichas funciones lógicas en los criterios o condiciones que me permiten elaborar a través de una tabla en referencia. Y aquí tenemos una tabla en referencia a la función si, vamos a emplear por criterio lógico, vamos a aumentar el tamaño o la vista de la hoja de cálculo, y aquí tenemos una tabla en referencia a las columnas vendedor, a los meses enero, febrero y marzo, y a las ventas realizadas por cada vendedor. En donde vamos a interactuar con la columna comisión más bono, a través de lo que nos va a permitir interactuar en este ejercicio práctico, estableciendo y apoyándonos en la función si. La matriz de la tabla va desde la columna B, fila 4, hasta la columna G, fila 12. Vuelvo a reiterar que tenemos como columnas vendedor, y los meses de interacción en las ventas de enero, febrero y marzo, y una columna ventas que acumula el total de las ventas realizadas. ¿Ok? Pero, nos pide el ejercicio que aparezca un mensaje de aquellos, en este caso, de aquellos vendedores que cumplan por un criterio, en la suma de ventas, aquellos que son mayores o iguales a 4.500, donde se va a establecer un mensaje que se le otorga una comisión más bono, o no se le otorga una comisión más bono, dependiendo de la condición a los criterios que vamos a establecer. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar mucho con la columna venta, que tiene un rango desde F5 hasta F2. Y aquí viene a ser la suma, vuelvo a reiterar, de la acumulación de las ventas a través de los meses de enero, febrero y marzo, de cada vendedor. ¿Bien? ¿Cómo establecemos esto? Bueno, aquí ya he preparado mis soluciones, y voy a copiar esta solución, para poder graficar y entender esta parte de lo que es la solución a este problema. Bien, voy a insertar aquí un objeto o una forma, vamos a pegarla por aquí, disculpen, vamos a pegarla por aquí, derivarla aquí, para interactuar con lo que es, y aquí vamos a pegar, botón derecho, modificar texto y control V. Voy a intentar ampliar, y aquí tengo, para entender lo que nos está pidiendo el ejercicio. Este ejercicio, volviendo a reiterar, a la solución para llegar a esta condicional, a través de la función lógica C, nos pide que, el vendedor que tenga, una venta mayor a 4.500, se le otorga la comisión más el bono correspondiente, y aquellos que incumplan con esta condicional o criterio, establecer, entre comillas, claro está, no otorgar la comisión más el bono de aquellos que no cumplen, con lo que es la categoría, de acuerdo al criterio condicional lógico, que voy a establecer. Esta es la solución, de la cual le creo conveniente apoyarme, para que ustedes puedan entenderlo. Voy a copiar la fórmula, a través de los parámetros, y la sintaxis de la función, en la celda, columna G, fila 5. Y me aparece por defecto ya, la solución correspondiente, pero ¿cómo profesor? Si observamos, en la barra de fórmula, nos dice, indicador de referencia, igual sí, y dentro de los parámetros, o argumentos de la función condicional sí, lo que voy a establecer como comparativo, a través de esta condicional, es la celda F5, que es la venta total, de los meses de enero, febrero y marzo, del vendedor Pedro Soto. Entonces, yo comparo, si, paréntesis del argumento, F5, 3.800, es mayor a 4.500, no. Entonces, ¿qué nos dice la función lógica sí? Que establecerá un valor verdadero, un valor falso, incumpliendo un mensaje, que nos va a salir, por el valor que indica, o interactúa, que es, un valor que no está dentro de la condicional, por el criterio lógico establecido. Entonces, si yo comparo, la celda, que tiene, en este caso, el valor, 3.800, que es la celda F5, es mayor a 4.500, no. Entonces, va a aparecer el mensaje, no otorgar, comisión más bono, porque incumple el criterio lógico, que estoy estableciendo. y por defecto, me aparece, en color rojo, aquellos, aquellos, vendedores, que no se les va a otorgar, el comisión más bono correspondiente. Esto lo he utilizado, a través de un formato condicional, para establecer el color, de aquellas personas, que están incumpliendo, con este criterio lógico. Voy a copiar, y pegar, los parámetros de esta función, a las demás celdas correspondientes. Y entonces, observo algún detalle, que para el vendedor, la vendedora Roxana Aguilera, si cumple, porque ha tenido unas ventas, que superan, la condicional, que es, 10.340, 10.340, es mayor, de 4.500, ¿Sí? Entonces, cumple el criterio verdadero, entonces, asígnale, el mensaje, otorgar comisión más bono. Y por defecto, observamos, que en las ventas, de cada vendedor, cumplen, Jesús Velarde, Alfredo Robles, pero Otto Zulka, no cumple, porque su, ventas han sido menores, al criterio condicional, que ha establecido. Y los demás, como, Marcos Arancilla, Irene Torres, es Rosalinda Pérez, si se les otorgará, la comisión más bono, correspondiente, por las ventas logradas, que superan, en este caso, la, el criterio condición, que estoy estableciendo, a través de la función, lógica, sí. ¿Ok? esto de aquí, como detalle, para observar, qué está pasando, qué ha sucedido, profesor, en la solución, conveniente, a través de esta tabla, para aparecer un mensaje, si se le otorga, la comisión más bono, si es el criterio verdadero, o el criterio lógico, verdadero, y si no, si es el criterio lógico, falso, establecer, el otro mensaje, correspondiente. Y de esta manera, estamos logrando la solución, a través de la función, lógica, sí. ¿Qué nos dice, vuelvo a reiterar, permite evaluar una expresión, si esta es verdadera, devuelve el valor. Si es falsa, también devuelve otro valor. Entonces aquí, se está cumpliendo. Como es, incorrecta, en este caso, el criterio, es falso, que aparezca, el mensaje, en este caso, de no otorgar comisión más bono, aquellos que no superan, la valla, de la meta lograda, en ventas de 4.500. Y así, estamos estableciendo, el criterio, por concepción, de establecer, esta función lógica, sí, en base a los parámetros, que interactúa, como, como en su argumento, correspondiente. Sí, ahí tenemos, comisión más bono, que otra vez, vuelvo a reiterar, aparece un mensaje, correspondiente, si el criterio, es verdadero, otórgale, comisión más bono, cumpliendo, el criterio lógico, a través de la columna, venta, de cada celda, correspondiente, según las ventas, de cada vendedor, y si no, y si incumple, o sea, es falso, no otorgar, comisión más bono, bien, bien, esto de aquí, es un mensaje, que creo conveniente, para que se apoyen, en la solución, o el criterio, establecido, correcto, muy bien, la función lógica, sí, esta es la función, lógica, sí, ahora, vayamos a la función, y, vamos a aumentar, la vista, de la hoja de cálculo, y aquí tenemos, una tabla, en referencia, a la columna, código de empleado, el nombre del empleado, el tiempo de servicio, la categoría, el sueldo básico, la bonificación, y el sueldo neto, ok, cuál es la matriz, de la tabla, desde la columna, B, fila 4, hasta la columna, H, fila 12, que hay que interactuar, aquí profesor, para solucionar, la bonificación, la bonificación, va a depender, del tiempo de servicio, la categoría, del vendedor, y también, el sueldo neto, que saldrá, del sueldo básico, adicionando, sumando, más la bonificación, que vamos a hallar, ok, entonces, vuelvo a reiterar, en este ejercicio, a través de la función, lógica, y, nos permite establecer, calcular, la bonificación, por cada empleado, dependiendo, de su tiempo de servicio, y de su categoría, porque, observamos en la tabla, que, si es categoría A, ganará, 920 soles, si es categoría B, ganará, 720 soles, entonces, vamos a adoptar, posiciones, a través de la solución, para calcular, la bonificación, de cada empleado, correspondiente, de acuerdo a su tiempo de servicio, y a la categoría, donde pertenece, y el sueldo neto, saldrá, de la suma, del sueldo básico, más la bonificación, bien, les he preparado, igualmente aquí, la solución, para poder explicar, vamos a copiar, y voy a establecer, nuevamente, apoyándome, en este caso, a un formato, o forma, rectangular, para establecer, aquí, el copiado, y el pegado, de la fórmula, bien, acá tenemos, vamos a, un poquito, y ahí, tenemos una buena visión, y en este caso, para calcular, la bonificación, estoy empleando, la función si, y dentro, de la función si, la función anidada, y, ya, que es la función, es lógica, que estamos trabajando, pero que me dice aquí, profesor, observemos, y vayamos a la función, y que nos dice, para recordar, nos dice, devuelve el valor, verdadero, si todos los argumentos, tienen el valor, verdadero, es decir, que cumplen, con los criterios, lógicos establecidos, devolverá, un valor falso, si al menos, uno, de los criterios, o argumentos, tiene un valor falso, entonces, nos vamos a apoyar, a través de esa premisa, entonces, aquí, que nos dice, igual si, y dentro del argumento, la función anidada, y, y dentro de su argumento, tenemos, de 5, ¿quién es de 5 para nosotros, el tiempo de servicio, que es el vendedor, José Gómez, coma, como separador de argumentos, y ahí, estoy estableciendo, el criterio, el otro criterio, lógico, es 5, es igual a, nos preguntamos, a través del criterio, cumple, porque dice, de 5, el tiempo de servicio, de, empleado, José Gómez, es mayor a los 5 años, sí, cumple el primer criterio, es 5, es igual a, cumple el criterio lógico, entonces, me dice ahí, establece, el 12%, al sueldo básico, entonces, cuando yo termino, de hacer los dos criterios lógicos, a través de la condicional, y, la función lógica, perdón, nos permite, a través de estos dos criterios, cumple, porque, José Gómez, en este caso, tiene, el tiempo de servicio, mayor a 5, y en este caso, su, categoría, es A, y cumple, entonces, asígnale, el 12% a su sueldo básico, que es, la celda, F5, que hace referencia al sueldo, coma, y aquí viene el criterio, eh, lógico, falso, para establecer, que alguna de ellas, de los argumentos, tiene que ser falso, 0.06, o sea, estoy, asignándole, en este caso, pero esto va a ser, un criterio lógico, falso, porque debe haber, depende de un, de esta función, un criterio lógico, falso, para poder, solucionar, este inconveniente, entonces, ahí, por E5, por la categoría, vamos a ver, si copiamos, esta función, con sus argumentos, a la columna bonificación, y me sale, justamente, la bonificación, del primer, empleado, vamos a, en este caso, a interactuar, con la posición, de, lo que es, la alineación del texto, y el valor, perdón, y ahí tenemos, que cumple, entonces, voy a copiar, esta, esta función, como parámetros, a las demás celdas, y ahí, vemos, que también cumple, para Flor Santos, y cumple también, para lo que es, Gabriel Rojas, entonces, voy a, utilizar aquí, para poder, trabajar bien, en base, a los criterios, establecidos, voy a ir, a color de, línea, y aquí, voy a ver, a estilo de línea, y ahí, está, a ver, como, ya está, muy bien, ahí, nos pide, el criterio, correspondiente, pero, ¿por qué, profesor, nos aparece, Michi, y entre signos, denominación, valor, porque hay que hacer, los cambios, correspondientes, aquí, tengo que establecer, por un criterio, lógico, si es mayor a 5, cumple, pero la categoría, tiene que ser B, para el empleado, César López, y me da, 86.4, ¿ya? y también para Jorge Izquierdo, entonces, Jorge Izquierdo, aquí le tengo que cambiar, la categoría, que es B, ya en la fórmula, de los parámetros, perdón, de la función, y aquí voy a determinar, si es menor, porque debo cumplir, ese criterio, lógico, porque, Jorge Izquierdo, como vendedor, dice que su tiempo de servicio, es de dos años, entonces, si yo hago el criterio, o el comparativo, el tiempo de servicio, Jorge Izquierdo, me dice, es celda de 7, dos, como tiempo de servicio, es menor a 5, y su categoría es B, correcto, entonces, me sale el mismo monto correspondiente, y aquí, profesor, ¿por qué me sale valor, en la persona, o el empleado, Daniel Paredes? Porque en este caso, voy a, concretar, que como tiene que ser, el criterio lógico, verdadero, voy a establecer acá, que es menor, o perdón relación menor que, y ahí si me cumple el criterio, y si se dan cuenta, está estableciendo el mismo bono, de acuerdo a las categorías del empleado, y de su tiempo de servicio, lo que estoy haciendo es, uno por uno, para observar cada detalle, aquí le cambio el comparativo, a la empleada Ruth Ramírez, es menor, y su categoría es B, y por último, tenemos a la empleada, Estela Galindo, en la cual, es mayor, su tiempo de servicio, cumple, pero su categoría es B, y aquí cambió la categoría, entonces, estoy haciendo uso, del criterio, lógico, en base a los parámetros, de la función, y, función lógica, y establece, y me dice, y vamos nuevamente, a interactuar, con, la definición, esta función, devuelve el valor verdadero, si todos los argumentos, tienen el valor, o criterio lógico, verdadero, devolverá el valor falso, si al menos, uno de los argumentos, es falso, entonces, justamente, los que estamos interactuando, porque aquí, en el empleado, José Gómez, está cumpliendo, los criterios de rigor, vayamos a la barra de fórmulas, y nos dice, igual si, función anidad ahí, D5, D5, que es el tiempo de servicio, es mayor, es mayor, A5, correcto, su categoría es A, correcto, cerramos el paréntesis, el argumento de la función Y, y luego, con separar argumentos, voy a, establecer, porque aquí, ya estoy trabajando, con la función Y, que me indica, si es verdadero, dale este porcentaje, si es falso, que aparezca nuevamente, la solución correspondiente, entonces, aplícale el 12% a su sueldo, porque cumple con los dos requisitos, entonces, como el sueldo básico, del empleado José Gómez, 920, lo multiplico, por el 12%, y me da, la cantidad correspondiente, que es 110, y observo aquí, que los sueldos básicos, por categoría, son distintas, A, 920, B, 720, y aquí, ya estoy cumpliendo, los requisitos, por criterio, yo aquí, no estoy haciendo cambios, en el otro parámetro, que es 0.06, por, es 5, que viene a ser la categoría, porque aquí, ya hay un error lógico, no puedo multiplicar, un valor, un valor, numérico, con un valor textual, entonces, aquí ya cumple, la condición, al o criterio, de la función pi, estableciendo los parámetros, correspondientes, voy a pintar, con color de tema, la solución, allá va, ¿sí? voy a pulsar la negrita, y ahí tenemos, la bonificación, de cada, uno de los empleados, en base a su, tiempo de servicio, y o categoría, estableciendo el 12%, de la asignación, a su sueldo básico, ahora vamos a calcular, el neto, indicador de referencia, y solamente, la suma correspondiente, en este caso, de F5, más, G5, y ahí tenemos, y vamos a copiar, y pegar, a la demás celda, la sintaxis de esta fórmula, negrita, y ahí hemos calculado, el sueldo neto, del empleado, en base a la interacción, de esta función lógica, I, función lógica, I, recordar, ¿ok? muy bien, hemos establecido, criterios lógicos, a través de la función, sí, y ahora la función, I, a través de esta tabla, correspondiente, vamos a seleccionar, para colocar, el tipo de dato, contabilidad, en valor, monetario, que es nuevo sol, y ahí establecemos, las cantidades, correspondientes, ¿ok? la función, función lógica, I, ahora vayamos a observar, la función lógica, O, vamos a interactuar, la misma tabla, como la función, I, pero ahora adoptando, lo que es los criterios, lógicos, para establecer, a través de sus parámetros, la función, o la resultante, correspondiente, igualmente, tenemos la misma tabla, de una matriz, desde B4, hasta H12, establecemos aquí, los criterios, lógicos, correspondientes, donde tenemos, la columna, código de empleado, nombre de empleado, tiempo de servicio, categoría, básico, bonificación, y net, igualmente, vamos a calcular, la bonificación, pero esta vez, asumiendo, los parámetros, los parámetros, de la función, vamos a ver, que nos dice, la función, O, la función, O, nos dice, devuelve el valor verdadero, si alguno de los, si alguno de los, argumentos, tiene el valor verdadero, devolverá el valor falso, si todos los argumentos, tienen el valor falso, o sea, tiene que cumplir, estos criterios, lógicos, o condicionales, en base a la función, a diferencia de la función, Y, recuerdan ustedes, se devuelve el valor verdadero, si todos los, argumentos, tienen el valor verdadero, devuelve solo un valor falso, si uno de los argumentos, tiene el valor falso, y la función, O, es caso contrario, devuelve el valor verdadero, si, si alguno de los, argumentos, tiene el valor verdadero, devolverá el valor falso, si todos los argumentos, tienen el valor falso, y acá está la sintaxis, correspondiente, vayamos al ejercicio. Entonces les he preparado nuevamente a través de la función O para la explicación correspondiente. Vamos a insertar nuestro objeto. Es un rectángulo. Y aquí vamos a establecer el criterio o condición. Vamos a pegar. Vamos a manipular el objeto rectángulo y ahí tenemos. Bien. Bueno. Nos pide calcular la bonificación y el sueldo neto en esta tabla en base a la interacción de los parámetros de la función O. Bien. En este caso vamos a copiar la fórmula con la expresión de los argumentos de esta función SI y O, que es una función anidada, a nuestra celda del primer vendedor José Gómez. Control V. Y tenemos ahí. Vamos a alinear el texto o el valor. Y nos sale 92. Ahora por qué. Vamos a la barra de fórmula. Igual SI como criterio, como condicional o función lógica y dentro de ella sus parámetros tenemos a la función O correspondiente. Pero la función O nos dice que uno de ellos debe tener un argumento verdadero. Vamos a ver. Observemos. En este caso ya en la bonificación haciendo una distinción con la otra tabla de función ISO, no nos pide el 10% de la bonificación. Entonces aquí, ¿qué le estamos estableciendo? Si D5, o sea, el tiempo de servicio, es mayor a los 5 años, sí. Cumple el primer criterio. Pero acá viene el cambio. ¿La categoría del empleado José Gómez es igual a B? No. Está cumpliendo el criterio. Entonces, ahí me dice, si está cumpliendo el criterio, a través ya, acá ya hace su parte la función lógica SI. Establece el 10% del sueldo básico. Y luego el siguiente parámetro es 0, en la cual ya es un valor falso, que en este caso está cumpliendo con el parámetro de la función SI. Pero acá me dice, si nos concentramos bien, que la función O te dice, y vamos nuevamente a la definición. Vamos un momentito. Ahí nos dice. Devuelve el valor verdadero si alguno de los argumentos tiene el valor verdadero. Devuelverá el valor falso si todos los argumentos tienen el valor falso. Entonces sí cumple el criterio. ¿Por qué? Porque si yo estoy haciendo uso de la función lógica SI, porque hay que trabajar con esa función lógica, y dentro del parámetro de argumentos de la función lógica está la función anidada O, esta me establece que hay un primer criterio lógico verdadero, que es en referencia al tiempo de servicio. El tiempo de servicio es mayor a 5, sí. Ya cumplió el primer criterio, pero después me dice, dentro del parámetro de la función O, en la categoría que es la celda E5, es igual a B, no. Cumple el criterio lógico del parámetro de la función O. Y entonces a charlar el paréntesis del argumento de esta función O, separador de argumentos, ahí está trabajando la función SI. Entonces aplícale el 10% de la asignación a su sueldo básico como bono. Coma 0 viene a ser ya el parámetro de la función O, de la función I, perdón, que es un valor falso. Entonces ahí me da como resultado 92. Vamos a copiar esta expresión a través de las demás celdas de la columna bonificación. ¿Ve? Y aquí no me está cumpliendo el 0. Vamos a discriminar por qué. Entonces vamos a pintar. Ahí tenemos. Y vamos a colocar un color correspondiente a la interacción. Ahí está. La bonificación es 92. Y abajo está cumpliendo. Vamos a ver en el otro empleado César López. Cumple el criterio. D6 es mayor a 5. Me dice que sí, en referencia al tiempo de servicio. ¿Su categoría es B? Sí. Asígnale el 72, el 10% a su bonificación de su sueldo básico. ¿Correcto? Está cumpliendo. ¿Y qué pasaría, profesor, si usted aquí le coloca A? Igualmente me va a salir 72 porque está cumpliendo con el criterio. Y vamos al siguiente empleado. Recordemos que los sueldos son distintos por categoría. Me dice ahí D7 es mayor a 5, sí. Vamos a ponerle y discriminar con la categoría A. Acá me da 0, B. Y aquí va a haber un error. Dice D7 es mayor a 5. Cumple. Vamos a colocar acá B. Y vamos a colocar acá menor. Y ahora sí me da 72. Porque estoy indicándole que debe haber un criterio lógico verdadero y a la vez criterios lógicos falsos para que la función O desarrolle su interacción. Y ahí sí estoy calculando correctamente porque el básico en categoría BB debe ser 720. Le estoy aplicando el 10% de asignación como bono. ¿Y por qué me sale 0 aquí? Vamos a ver a un empleado Daniel Paredes. Vamos a colocar su tiempo de servicio que sea menor a 5. Y su categoría es A. Enter. Y me da 92. Correcto. Muy bien. Estamos estableciendo los criterios lógicos. Y luego me dice que la empleada Flor Santos también es 92. Establecemos el comparativo. Muy bien. Es correcto. Porque ahí le estoy asignando que su parámetro incumple. Porque su categoría es A. Pero en la forma le he puesto la categoría B a través de la celda. Y es A. E9. Seguimos con la empleada Ruth Ramírez. Y aquí tenemos correcto porque en este caso dice que es menor. Pero su categoría es B. Vamos a colocarle mayor como un criterio lógico. Y me da 72. Es correcto. Vamos a colocarle menor. Me dice ahí. A mayor claro. ¿Por qué? Porque Flor Ramírez, o Ruth Ramírez, perdón, como empleada, tiene un sueldo básico de 720. Pero su tiempo de servicio me dice que es mayor. Es incorrecto. Cumple el criterio. Pero sí tiene su categoría es B. Y con lo que respecta al sueldo básico se le está aplicando el 10% de como bonificación sobre su sueldo. Y tenemos ahí el empleado Gabriel Rojas. ¿Qué nos dice el empleado Gabriel Rojas? Que es correcto. Porque dice E11 que hace referencia a su tiempo de servicio es mayor a 5. Bueno, nos dice que sí. ¿Qué pasaría si yo le cambio? Y ahí lo voy a dejar porque en el otro criterio E11 que establece su categoría dice que es B. Igual aplícale el 10% de su bono. De su bonificación. ¿Correcto? Y vamos a ver a Estela Galindo que dice su tiempo de servicio 9 es mayor a 5. ¿Correcto? Y su categoría es B. Vamos a colocarle acá menor a B. Y nos pasaría si su tiempo de servicio que es 9 es menor a 5 y debe cumplir el criterio. Y nos resulta correspondiente. Entonces aquí hemos empleado la función O como parámetros correspondientes dentro de la sintaxis. O parámetros o argumentos de dicha función. Vamos a calcular el sueldo neto ya que acá se está aplicando el 10% de la bonificación de cada empleado. Y en la anterior tabla trae la función Y el 12% del sueldo para su bonificación. Entonces aquí parámetro o indicado de referencia. Y vamos a sumar el sueldo básico más la bonificación. La bonificación sería F5 más G5. Y nos da la cantidad correspondiente. Copiamos a las demás celdas y ahí tenemos las asignaciones del sueldo negro. Establecemos la negrita y establecemos el tipo de dato contabilidad. Ahí tenemos los datos precisos en base, perdón, la bonificación. No le vamos a colocar ningún tipo de formato, pero sí para el sueldo básico. Y ahí dejamos. Correcto, y hemos hallado otra vez la función o los cálculos correspondientes. Que nos pedía el ejercicio la bonificación dependiendo del tiempo del servicio de la categoría y del sueldo básico del empleado para la asignación de su 10% del bono correspondiente. Haciendo éfasis al tiempo del servicio, la categoría y el sueldo básico de cada empleado. Asumiendo que la categoría A tiene un sueldo de 920 y la categoría B un sueldo de 720 nuevos sueldos. Y esta es la aclaración en base a la función o. Hemos visto la función y, acá le he puesto también, vamos a colocarle tal como debe estar. A ver, la bonificación también. Formato contable. Y aquí nos faltó al sueldo básico el formato o tipo de datos contabilidad. Y ya tenemos las tablas precedidas por sus soluciones o resultantes que se piden a través de la tabla. ¿Ok? Entonces aquí lo voy a dejar en la parte inferior de cada tabla la solución de las fórmulas para que tengan una idea o una precisión de lo que hemos hecho de manera correspondiente. o de lo que he efectuado como forma o parte del entendimiento para ustedes. Y de esa manera entender de cómo trabajan las funciones lógicas en base a los contextos de problemas o ejercicios que se nos puedan presentar. Función sí. Función y. Y función o. Es lo que hemos establecido como parámetros al momento de interactuar con las tablas convenientes de este tema o capítulo 9 en base al uso y gestión de las funciones lógicas que creo conveniente algunas de ellas para que podamos interactuar. ¿Ok? Bien. Vamos a minimizar la ventana. ¿Y qué hemos hecho el día de hoy, profesor? El capítulo 9 en referencia a este videotutorial es enfatizar a través de unos ejercicios propuestos el uso de las funciones lógicas. Y haciendo un resumen hemos visto las funciones lógicas la función sí la función y y la función o con sus sintaxis o argumentos o parámetros que le identifican función funciones lógicas. Y en la parte de los ejercicios prácticos hemos desarrollado lo que es a través de estas tablas o ejercicios propuestos o problemas en base a la interacción de la función lógica sí a través de la tabla que hemos evidenciado para hallar en este caso de esta primera tabla la función lógica sí a través de un mensaje que se le otorga el bono o no se le otorga el bono correspondiente dependiendo de las cuentas realizadas por cada vendedor y de acuerdo al criterio lógico condicional aquellos que superan la meta de 4.500 soles se le otorga el bono y aquellos que no no se le otorga el bono ni la comisión. En la función y hemos establecido a través de esta tabla asignarle una bonificación a cada empleado de acuerdo a su tiempo de servicio y categoría y a su sueldo básico del 12% del bono correspondiente el cual le hemos interactuado a través de la función lógica sí y anidando dentro de ella como parámetro a la función lógica y establece que acepta valores verdaderos si cumplen los argumentos verdaderos si es falso si alguno de ellos es falso cumplirá el valor falso y la función y o perdón a través de esta misma tabla que la anterior nos establece a través de cada empleado en su tiempo de servicio categoría y sueldo básico asignarle el 10% de bono al sueldo básico correspondiente donde hemos interactuado a través igualmente la función sí dentro de su parámetro la función lógica o con sus parámetros pero adoptando posiciones que si un valor es verdadero a través de su criterio lógico será el resultado verdadero si uno de los argumentos los demás argumentos serán falsos cumplirá un valor falso como resultante entonces nos hemos apoyado a través de la función o para hallar este resultado vuelvo a reiterar de esta tabla correspondiente a la bonificación del empleado en base a la interacción vuelvo a reiterar de los parámetros de la función lógica o ok entonces de esta manera estamos terminando el video tutorial en base a este capítulo número 9 de funciones lógicas funciones lógicas sí y o de las que creo conveniente para que se puedan apoyar y complementar las clases de manera conveniente de esta manera estoy terminando el video tutorial correspondiente voy a comenzar las ventanas y dejar de compartir de manera conveniente bien eso ha sido todo por hoy en este video tutorial correspondiente y nos estamos reencontrando en la siguiente sesión de clases que os voy a dar gracias por todo muy amable